Hola, soy su amiga Anita y el día de hoy le voy a hablar de una planta maravillosa que todo mundo conocemos. Se trata de esta maravillosa planta que es la sábila. Aquí yo tengo una pequeña penca de la sábila. Bueno, ¿para qué nos sirven la sábila? Las sábila nos sirven para muchísimas cosas. Una de las cosas más importantes que la sábila nos puede funcionar en nuestro cuerpo es para toda aquella persona que se le empieza a doler el pecho, se le empieza a inflamar, empiezan a sentir síntomas. ¿Por qué? Porque son pequeñas bolitas que se van formando en el pecho. Y la única solución que hay para evitar esas bolitas que son de grasa es cirugía. Pero nosotros hoy en día la vamos a eliminar. Vamos a eliminar esa cirugía que nos van a hacer los médicos y ese dolor, esa molestia, ese ardor, es algo que no se puede controlar. Esto que yo les voy a mostrar les va a ustedes a servir al 100% y ustedes van a ver resultado en dos meses. Si ustedes lo hacen como yo les voy a explicar, esto es fácil de prepararlo y es fácil de ingerirlo. Nos lo vamos a tomar en ayunas por las mañanas y en la noche antes de acostarse. Tiene que ser dos veces al día, no lo olviden. Entre más ustedes lo consuman es mucho mejor. Vamos a la preparación para evitar esas molestias y esas bolitas de grasa que se nos forman en nuestro pecho. Esta mitad la vamos a guardar para que no las tomemos durante la noche antes de acostarnos. Y la otra mitad no la vamos a tomar en ayunas. Le vamos a retirar las espinas de los lados. Vamos a hacer esto, así, y la vamos a retirar. Vamos a partir en pedacitos, en partes, para que le podamos retirar las paredes o la cascarita, como ustedes le llamen. Con un cuchillo se la vamos a ir retirando poco a poco. Vean, así de aquí ya retiré un pedacito. Ahora le vamos a retirar la otra parte, con mucho cuidado para no cortarnos. Y tiene que quedar exactamente así el cristal. Vamos a partirlo nosotros de una forma que no lo podamos comer. Vamos a comérnoslo así, vean, aquí está el cristal. No sé si lo alcance a notar perfectamente. Vamos a masticarlo, nos lo vamos a pasar con un vaso de agua para que vaya directamente a nuestro estómago y haga su trabajo la sábina. Bien, esta parte no la tenemos que tomar nosotros hasta que no la terminemos. En ayuno tenemos que acabarnos a este pedazo, pero le vuelvo a reiterar, vamos a trozarla así en pedacitos para que no lo podamos nosotros comer perfectamente y que nuestro paladar sienta ese sabor y desde adentro va a ser su nueva función. Mmm. Si ustedes se la comen, no les va a saber fea. Tienen que masticarla perfectamente y volver a tomar agua. Ahora, ¿para qué otra cosa nos sirve la sábila? Bien, para toda aquella persona que padecen gastritis, se les hace úlcera gástrica en el estómago y esto le va a ayudar a que cicatrice perfectamente. Ahora, si ustedes la pueden tomar por muchísimo tiempo o tiempo indefinido, no hay ningún problema. Y esto le va a ayudar a que siempre su organismo y su cuerpo estén sanos, porque es una planta tan medicinal como no tienen ustedes una idea. Esto, si ustedes lo consumen por muchísimo tiempo, siempre van a estar bien de salud y del cuerpo, porque incluso les va a ayudar también a que ustedes tengan un mejor metabolismo y su organismo siempre funcione bien para toda aquella persona que no pueden evacuar. Esto les va a ayudar y les va a ayudar también a bajar de peso, porque elimina grasa. No solamente le va a adelgazar, no, va a ayudarle a eliminar grasa y que su cuerpo siempre esté sano. Hasta pronto, su amiga mita.